En Perú hay elecciones este domingo, los candidatos presidenciales Keiko Fujimori y Ollenta Humala concluyeron una de las más reñidas campañas presidenciales de las que se ha tenido registro en Perú. A tres días de enfrentarse en las urnas, la carrera es parejísima. Anoche cerraron sus campañas electorales. Se enfrentarán en la segunda vuelta de los comicios presidenciales el domingo en Perú. Sus últimos mítines en la capital de ese país serán decisivos. Pues aunque la legislación local prohíbe la difusión de encuestas una semana antes de las elecciones, los últimos sondeos los ubican con un empate técnico. El aspirante de Gana Perú, Ollenta Humala, cerró en una céntrica plaza de Lima. Frente a miles de personas, el ganador de la primera vuelta electoral se comprometió a combatir la corrupción, la pobreza y ofrecer más trabajo a los jóvenes. El comandante retirado de 48 años también habló de mejorar el sector educativo y de salud. Inmediatamente después, a unas cuadras de distancia, la candidata de Fuerza 2011, Keiko Fujimori, defendió el actual modelo económico de su nación. La congresista de 36 años, que busca ser la primera mandataria peruana, criticó y denunció que su adversario es financiado por el presidente de Venezuela, Hugo Chávez, y solicitó que sea investigado por las autoridades. También propuso ampliar programas sociales y apoyar a maestros, estudiantes y madres. Keiko es hija del expresidente peruano Alberto Fujimori, quien purga una sentencia de 25 años de cárcel por corrupción y violación de los derechos humanos en su administración de 1990-2000. Este viernes, ambos postulantes solo podrán hablar por radio y televisión, y mañana, un día antes de los comicios a los que están convocados 19 millones de ciudadanos, no podrán realizar actividades políticas. Miguel Ángel Ramírez, Noticieros Televisa.